¿Qué es la posibilidad de un acuerdo? No, el problema es que tenemos que situarlos para que sean colectivamente aceptables en un punto que decidamos y luego, moralmente, cada persona tendrá que enfrentarse con el dilema. Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga solamente una semana. Son palabras de Fernando Sabater, palabras que orientan la filosofía que sustenta esta enmienda, justo lo contrario del espíritu de banalización del aborto que inspira al Grupo Socialista y al Gobierno y que ha motivado la enmienda a la totalidad que voy en este momento a defender. El proyecto de ley no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario. Por las características sectarias de algunos de sus principios, tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuestión que, debido a sus profundas implicaciones éticas, divide profundamente a la sociedad española. Si el proyecto propusiera un plazo para abordar sin limitaciones, fundado en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del cual el feto es viable fuera de la madre, se trataría de una ley de plazos. Proporcionaría una mayor seguridad jurídica y sería más respetuosa con la autonomía de la mujer adulta enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos íntimos. Ahora bien, el proyecto mezcla finalmente plazos y supuestos en un híbrido de escasa solidez jurídica. Además, da a las menores, a partir de 16 años, el derecho a decidir la interrupción de su embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin siquiera informarles. Permitir el aborto, señorías, desde los 16 años, señora ministra, es una incongruencia con el resto de la legislación. No encontramos justificación alguna para esta excepción que de ningún modo puede considerarse irrelevante, banal o trivial. Si la menor quisiera seguir adelante con su embarazo en contra de la opinión de su representante legal o viceversa, se produciría un conflicto jurídico a resolver judicialmente atendiendo al interés de la menor y respetando en todo caso su voluntad si se considerara que tiene suficiente juicio. Debería bastar con la intervención judicial, como se hace ya en otros temas vía artículo 58 del Código Civil. Por tanto, encontramos demagógica e incoherente una excepción como la que se pretende instaurar. Finalmente, convertir la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como, comillas, derecho subjetivo a abortar, implicaría a nuestro juicio una regresión de las libertades públicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos. Instituir, de algún modo, el derecho al aborto, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos y, por tanto, de quitarlos, completamente impropia de una democracia. Lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no prohíbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo. Es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepción que no compartimos de ninguna manera, la concepción de que son el Gobierno y el Parlamento quienes dan y quitan libertades, regulando cómo y cuándo ejercer derechos como el que para usted es el de abortar. Una concepción intervencionista y, en el fondo, autoritaria, que, obviamente, no podemos compartir. Hay mucho ruido, presidente. Lo siento. La despenalización... Sí, perdón un momento, señora Díez. Tiene razón la señora Díez. Para atender al debate que se está celebrando, lo mejor sería hacerlo con el respeto que merece el orador que esté en la tribuna. Le ruego un poco más de silencio. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La despenalización del aborto debería abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos. Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar y que la juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos. Cabe preguntarse si el modo adecuado de combatir este fracaso es banalizar aún más la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como propone este proyecto de ley, al rebajar a los 16 años el aborto voluntario sin conocimiento paterno. Creemos que, por el contrario, esta medida solo sancionará como algo natural e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes. Aunque el proyecto de ley prevé en su artículo 5 incrementar las medidas educativas en materia de salud sexual y reproductiva, es un hecho insoslayable, señorías, señora ministra, y más tras el precedente de la caótica introducción de la educación para la ciudadanía, que cada comunidad autónoma, tengan en cuenta esto, señorías, regulará la educación sexual de forma distinta en función de los decretos de enseñanza que establecen sus respectivos currículos. En consecuencia, las mujeres que decidan abortar y estén en edad escolar se encontrarán con un apoyo educativo distinto en función de la comunidad autónoma en la que residan. Pero donde peor es la calidad jurídica del proyecto de ley es en su carácter de híbrido, que decía antes. Junto al sistema de plazo, el artículo 15 del proyecto permite el aborto voluntario excepcionalmente y por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias, como, por ejemplo, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Es curioso. Desde el punto de vista jurídico, estos supuestos de graves anomalías o incluso de enfermedades extremadamente graves e incurables podrían contravenir, piénsenlo, lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España el 21 de mayo del 2008, que establece, comillas, el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos. Consideramos, pues, que lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres por todo lo dicho y la igualdad entre sexos, esta legislación que nos proponen consigue el efecto contrario, considerar y tratar a las mujeres como menores de edad a perpetuidad, con menor responsabilidad sobre sus actos y menor autonomía ética, merecedoras, por tanto, de una tutela especial. Acabo, presidente. Merecedoras, por tanto, de una tutela especial. La del Estado en lugar de la de sus padres durante la minoría de edad y, después, la de las leyes penales. Algo completamente contrario a la verdadera igualdad. En definitiva, el proyecto de ley remitido por el Gobierno no resulta más seguro jurídicamente para las mujeres que decidan someterse a una intervención ni para los profesionales de la salida ni tampoco aumentan las libertades públicas y privadas pese a la retórica de nuevos derechos en que llega envuelta. Por el contrario, el proyecto de ley introduce más confusión y erosiona gravemente algunos conceptos jurídicos y es por eso que pedimos su devolución. Gracias. 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 Gracias.